Música Hola amigos de Tierra Pastos y Ganado Internacional El Día Mundial del Agua debería celebrarse todos los días Como en mi casa se celebra el Día de la Madre El Día de la Madre El Día de la Mamá El Día de la Mamá Tierra Este es el resultado de más de 100 años de pandemia Si hoy estamos viviendo una pandemia por el COVID Llevamos una pandemia de más de 100 años deforestando Llevamos más de 100 años llevando los cercos de los potreros Lo que antes era un monte, un bosque virgen Hoy llevamos los alambrados hasta el borde de las quebradas Esto debería estar lloviendo Y debería estar con un nivel alto Pero día a día, año tras año Cuando usted tumba montes para tener ganado en una ganadería extensiva Los niveles de los causos de los ríos desaparecen En este homenaje al Día del Agua Hoy les quiero pedir un favor Crean La ganadería extensiva Debe desaparecer en los próximos 100 años Como debe desaparecer la palabra ganadero Lo que buscamos En Tierra Pastos y Ganados Con más de 35 años de investigación Es que vuelva el agua Al cauce de los ríos El ganado Que usted tiene en 100 hectáreas Ya lo puede tener en 5 hectáreas Y tener en 5 hectáreas El ganado que usted nunca ha tenido en 100 hectáreas Si usted tiene 100 hectáreas Monte una empresa Su proyecto de vida Producción de carniles En 5 hectáreas Le quedan 95 hectáreas Para devolvernos hacia los multes Hacia los bosques A reforestar A sembrar especies nativas de árboles Recuperadores de agua En vía de extensión Escúchenlo Esta música La tenemos que volver a escuchar No nosotros Los hijos de nuestros hijos La ganadería intensiva Es la mejor amiga De la conservación De los montes De los bosques Y de los ríos La semestabulación Es la mejor amiga De que usted no tumbe más árboles En el día que debe ser Todos los días Hoy En Tierra Pasos y Ganado Le hacemos un homenaje Al agua Hoy Desafortunadamente Me doy el gusto De volver A la mitad De lo que era un río Y los ríos Desaparecen Para convertirse En unas quebradas Esto no debe De volver a ocurrir Qué rico Que dentro de un año Que yo vuelva A este proyecto Que estoy montando Ya no pueda entrar A la mitad De lo que era un río Es una quebrada ¿Por culpa de quién? De generaciones anteriores Que pensaron Que para tener 100 cabezas de ganado Había que tumbar 500 mil hectáreas No Hoy En Tierra Pasos y Ganado Una empresa pionera En transferencia De tecnología aplicada Lo que les pido es Más comida En menos área Para más animales Más comida En menos área Para mayor rentabilidad Usted debe Convertirse En un agricultor Empresario Productor de carne y leche Pero en menos área Ya no se necesitan Tumbar montes Para tener ganadería extensiva Se necesita Conservar montes Bosques nativos En una ganadería Intensiva Y en una semi-estabulación En el Día Mundial del Agua Le digo a usted Que si las generaciones Actuales No se capacitan No habrá futuro Para las nuevas generaciones Y no habrá agua Y estarán peleando Los gobiernos No por Perforar Para buscar petróleo Perforarán Para buscar el agua Y pelearán Por un litro de agua Hoy ¿Qué les pido a ustedes? Escuchen El que no escucha consejos No llega viejo Les estoy diciendo Les estoy demostrando Que nosotros Somos pioneros En transferencias De tecnología Afica Y somos un granito De aporte A la conservación De las aguas No solamente en Colombia Sino en Latinoamérica Tierra, pastos y ganado Le hace un homenaje A todos esos hombres De campo Que hoy están preocupados Por conservar los montes Y proteger Las aguas De sus ríos Sin riegos No hay pasturas Terminificadas Y sin agua No hay riegos Y si tumbamos los montes No hay agua Tierra, pastos y ganado Internacional Estar 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 Un Un Estar Un Estar Estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.